Con la ayuda de una lupa y un pincel, es posible descubrir nuevos personajes de un cuadro deteriorado, como el caso de esta obra, que está siendo restaurada en el estudio Los Arrayanes. Este es un cuadro que adquirí, es un cuadro francés, es un pinto francés, y estaba muy, muy oscuro, casi no se identifica. Mira, si aquí, por ejemplo, aparecen seis personajes, siete personajes, pues solamente veíamos tres o cuatro. Luego han aparecido nuevos y conforme vamos limpiando, pues van saliendo nuevos. Este es un ejemplo de las labores realizadas en el taller de restauración impartido por Sonia Marco, quien guía a sus alumnos en diversos trabajos, como dar una segunda vida a un mueble antiguo. La gente se apunta, cada uno viene con la pieza que quiere. Son clases completamente individualizadas, por lo tanto, la gente cuando viene trae su pieza. Si no tiene nada antiguo, pues a veces incluso piezas que se han quedado un poco obsoletas, o un poco pasadas de moda para darles un toque decorativo mejor. Y muchas veces también encargamos este tipo de mueble, que es un mueble de pino macizo, y ya con él es un pino virgen, pues se puede trabajar haciéndolo decorado, se puede hacer como antiguo, como si fuese un mueble envejecido. Y lo fundamental es que cada persona que viene lleva a su propio ritmo y hace un poco lo que quiere en función de la pieza que trae. En los cursos se han adoptado medidas de protección frente al coronavirus, y los grupos no superan los cinco alumnos. Los aprendices no necesitan tener conocimientos previos y pueden aprovechar cualquier elemento decorativo de sus casas. Yo lo que siempre aconsejo es que cuando pretendemos restaurar una pieza, esa pieza tenga cabida en nuestra casa. La restauración no tiene sentido si no vamos a decorar con ella. Los Arrayanes es un estudio que también aborda la decoración y acompaña a sus clientes en el logro de combinar piezas antiguas con elementos modernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!